Amigas y amigos, llegó el día martes de la semana número 6 en la competencia más feroz del planeta. Ese aplauso también es para ustedes, que siempre nos acompañan. Desde la primera temporada, el Reality Show de la familia, el que llegó al hogar para quedarse siempre. Se lo recordamos con mucho gusto, con mucha amabilidad. Aquí están estos guerreros para ustedes, para continuar con la historia y la batalla. Ayer el equipo de los famosos regresó a la comodidad, a la Villa Xatona. Además, recuerden, ganó un Instagram Live. Ustedes van a disfrutar el próximo sábado, 7-6 Centro, van a poder hacer sus preguntas. A los integrantes del equipo de los famosos van a tener ese feeling, esa conexión y ellos van a responder. También ayer fue un día importante para el equipo de los contendientes. Recibimos a dos refuerzos, los dos primeros refuerzos de la temporada. Julianier Betancourt y Bel Almeida. A lo que venimos el día de hoy. Estamos en el nuevo circuito del tobogán gigante y como pueden ver, hay dos estrellas. ¿De qué se trata esto? Hoy el equipo ganador... ...se va a llevar... ...una ventaja para el juego de mañana. Detrás de una de las estrellas está la ventaja del menos un punto, la cual obliga al equipo perdedor el día de hoy a ganar 11 carreras y comenzar en el marcador el día de mañana con el menos un punto en la pizarra. En la otra estrella está la ventaja... ...de congelar a un atleta del equipo contrario en una ronda de emparejamientos el día de mañana. ¡Guau! Así como lo escucharon. El equipo ganador podrá escoger a un atleta, congelarlo en la primera ronda de emparejamientos para que no participe. Ahora bien, ¿quieren saber por lo que van a jugar mañana? ¡Sí! Estaremos jugando por... ¡Un carro! Ahora más que nunca, cualquiera sea la ventaja que obtenga el equipo, es muy importante para el juego de mañana. Ahora bien, y para revelar las estrellas y saber qué ventaja van a tener, me van a ayudar Katherine Ibargüen con el color rojo en la moneda y Azul Grantón con el color azul. El color que salga, elige primero la estrella que quieren. Recuerden que pueden repetir el mismo número, la estrella número uno o la estrella número dos. ¡Vamos a ver! ¡Vamos, vamos! Elige primero Azul Grantón, la número uno o la número dos, Azul. Todo el equipo quiere el número dos. Todo el equipo quiere el número dos. El equipo de los famosos, el número uno. Katherine Ibargüen, el número uno y Azul Grantón, el número dos. Como elegiste tu primero Azul, voy a abrir primero la de Katherine Ibargüen, la número uno. Si el equipo de los famosos gana hoy en el nuevo circuito del tobogán gigante, tendrá el siguiente beneficio para la batalla por el carro, por el vehículo, el día de mañana. Van a tener el beneficio de congelar a un atleta en la primera ronda de emparejamientos el día de mañana en la batalla por el carro. Y para que quede constancia, vamos a abrir esta estrella. El menos un punto. Esas son las ventajas por las que están jugando ambos equipos el día de hoy. Pero eso no es todo. El día de hoy ha llegado la jornada en la que la mujer o el hombre, más rápidos de ambos equipos, se va a convertir en capitán. Hasta el resto de la semana, hasta el día domingo. Recuerden que tiene un beneficio de peso, que es tener un proyectil más en el área de la puntería. Entendiendo el contexto el día de hoy, en la batalla, aquí en el nuevo circuito del tobogán gigante, vamos con Marisela Chely Cantú, mi compañera, que va a explicar el área de la puntería. Gracias, Freddy. Lo que tienen que hacer los atletas al llegar a la zona de la puntería, primero será derribar cinco cilindros con sacos de arena. Para después derribar un cubo del color de su equipo y después un cubo compartido. El primer atleta que lo logre ganará el punto. Gracias, Chely. Mucha garra, mucho coraje el día de hoy. Posiblemente bajo la lluvia, el tiempo lo dirá. Pero las ganas están para ambos equipos y solamente queda decirles, concentración, entrega, alma y corazón. ¡Esto es el saco! ¡Cantar! 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 ¡Cantar!